Al venir, vi algo y por eso quería hablar contigo. ¿Qué viste? ¿Acaso algo raro en su sentido? Sí, sí, sí. Fue por allá en San Juan del Origante. ¿Acaso fuiste a ver a Pancho? ¡No! No me lo vas a recordar. Ya lo olvidé. Mejor, porque tipos como ese yo siempre evité. Y justo ayer casi ni dormí por hablarle y estar en el vicio. Bueno, ya te dije que mucho WhatsApp te saca de quicio. Ya, ya, deja de gritarme. Antes de que venga el público, vamos al camerín a cambiarnos y te cuento lo que pasó. Ya está bien, pero recuerda que solo debías dormir. Bueno, hija, aquí comeremos algo mientras tanto. ¡Ay, mamá! ¡Mira este sitio! ¡Es horrible! ¡Pero venga el molinero! ¡Alemos acá y ven el frambuchito! ¡No exagere, chica Star Wars! Estamos aquí mientras tanto. El mecánico arregla el alto. Ok, pero ojalá acá sepan lavar los platos. Quiero no hacerlo por tanto hacer de ti. Comeré todo lo que te sirva. ¡Ay, hija, ni que te sirva un caucao de gato! ¡Ay, mamá! ¡Ni digas eso! Sabes que se me va el hambre y me huevo muy vegetariano. ¡Ay, pati! ¡Mensajeres! ¡Señorita! ¡Pere! ¿Qué? Me he dicho que espere. Mamá, es que está hablando por teléfono. De seguro fue a otra persona. Acabo de colgar una llamada muy importante y creo que la vida no deje sorprenderme. Mamá, vámonos de acá. Aquí estamos con esa dada. Mucho miedo. Más miedo debería darte quien te toquee en el WhatsApp y pone la foto de un churro cuando en realidad es un jalador de gamarra. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Cómo sabe que Jeremy es un jalador de gamarra? Mami, te juro que él me dijo que tenía un negocio de camisa. No le creas a esta mujer. Con la mirada te saqué, mamita. ¿Seguro ese tal Jeremy se ha pedido a One Man o Mamani? ¡Se ha pedido a Yukangi! Digo, mamá, vámonos de acá. Esta mujer está muy loca. Vamos por partes. Primero, ¿nos puedes atender? Y luego vamos a hablar tú y yo, niña. Voy a ser muy generosa, educada y sobre todo, paciente. ¿Estás atender? ¿Qué quieres? Afuera leí que había jugo. Sí. Bueno, a mí dame un jugo de fresa. Cuando dije que sí, me refería a que había jugo. Tal como dijiste. Ya no hay. Mamita, yo quería un jugo de fresa con leche. Habla bien, oye tonta, que no tiene cinco años. Oiga, ¿qué manera es esa de hablarle a mi hija? La manera en la que tu madre nunca lo hizo conmigo. ¿Pero qué? Ahora mismo me quejo con el dueño. Yo soy la dueña, la cocinera y la mesera. Y por lo visto no me reconoces. ¿Qué? Talía que eras tú. Por eso colgué. Porque vuelve a mí lo peor que me sucedió. Me entiendo. Galia, soy Vicky. ¿Vicky? Tu ex mejor amiga del colegio. Madre, ¿es cierto esto? Ah, qué sorpresa. Dejé de verte junto a secundaria. Sí, éramos las mejores amigas. Íbamos a los quinceañeros juntos. Tuvimos nuestros primeros novios juntas. Competíamos en los juegos florales juntas. Te quedabas en mi casa a dormir. ¿Lo recuerdas, Dalia? Solo debías dormir. Nada más. ¿Y luego qué pasó? Eh, pati, vámonos. Espera. ¿Por qué no le cuentas lo que sucedió? Temes que haga lo mismo, ¿no? Mira, no me voy a ser la santa ni la pecadora con lo que pasó hace más de veinte años atrás. Pero mi hija es inocente de todo. No tienes que escuchar tus lamentos. siempre fuiste así. Te defendí de todos quienes hablaban mal de ti. Está bien. Yo tampoco le diré a tu hija lo que pasó. Vicky, almas hicimos cosas que no debíamos. La diferencia es que yo tengo un hermoso presente y no soy una amargada como tú. Solo debías dormir. Yo no soy la única culpable. Váyanse, váyanse, váyanse de mi negocio. Con mucho gusto nos iremos. Ven. ¿Aló? Hola. Sí, no, disculpa que te haya cortado. Lo que pasa es que cosas de la vida. Llegó a un restaurante una conocida de años. No, ya, bueno, mejor dicho, ex amiga. ¿Por qué ex amiga? Es una larga historia. Antes te la puedo resumir en tres palabras. Vicky, mi hija está en el auto. Ahora sí, dime todo lo que tenías guardado durante años. Lárgate, Dalia. No, no me voy. Por algo mi auto se malogró en este barrio. Habla. Tú eres quien debe hablar. Te acostaste con mi padre. Destruiste mi hogar. ¿Yo? Sí, estás loca. Tu mamá destruyó tu hogar cuando se metió con mi tío. Así que no me digas que yo destruí tu familia. Son de lo peor todos ustedes. antes de irme, porque nunca más te quiero volver a ver. No te olvides que tú también hiciste de las tuyas. O ya te olvidaste esa director. Mira, si yo solo debía dormir todos los 16 años, solo debías estudiar. Lábrate, miserable. ¿Qué? 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 Lamento no haber cortado. Ahora que escuchaste todo y ya sabes lo que pasó y quién fui, con nosotros. ¿Cómo deseas conocer? Gracias. Gracias.